A ver, ¿qué pasa? ¿Te lo tengo que hacer un croquis o qué? Mira, te me relajas dos tonos, se voy y te busco y te arranco a hostias el pelo se que tienes, te lo digo ya Tranquilo, tranquilo Ah, vale, perfecto ¿Qué ocurre? Ah, ¿qué es eso? Que necesito un poco más de dinero, ¿vale? ¿Un poco más de dinero? ¿Cuánto es? Sí, vi unas putas joyas que me gustaría llevarle a Yaiza Y pues no tengo dinero, así que si tienes algún sitio, algún trabajo especial o yo qué sé, tú te mueves ahí en ese ámbito Si tienes algún trabajo especial que quiera que haga, pues hoy estoy dispuesto Vale, pues igual sí que hay un trabajo, pero me vas a tener que dar un ratillo para decirte algo Muy bien, te doy un rato, ¿vale? Hola Hola, Roberto, oye, disculpa, es que hoy estoy hasta arriba de curro Ah, vale, pues, ¿de curro? Sí, al parecer me han contratado en otro bar Yo, es mi último día aquí, así que supongo que si te vas a hacer curro, pues ha sido un placer ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿No querías un trabajo? Quiero trabajo, sí Vale, perfecto, ¿dónde estás? Estoy enfrente de comisaría, puedo ir a donde quieras, que tengo coche Vale, pues te mando una ubicación, ¿ok? Muy bien, perfecto Vale, ¿conoces esta zona? Por casualidad La verdad es que no Vale, a ver, esto es una zona industrial donde se entran y salen muchísimos, muchísimos, muchísimos containers en barcos diariamente ¿De acuerdo? Es un puerto industrial bastante importante Sí Al fondo de este puerto hay una nave industrial enorme, ¿de acuerdo? Esa nave industrial, arriba de la nave industrial hay una oficina Sí En la cual hay una carpeta de color azul que necesito Carpeta de color azul Ajá, arriba de una mesa Exactamente Ajá, vale, perfecto La cosa, esa nave industrial solamente vas a poder entrar con una identificación Vale O un motivo La identificación te la voy a dar yo Es falsa, obviamente Si te pillan con que es falsa, pues igual estás en un problema Una vez estés dentro y hayas usado la identificación, a lo mejor te siguen preguntando qué haces ahí Así es que vas a tener que tú buscarte las cosquillas y buscarte e ingeniártelas para saber qué hacer Vale, perfecto Ok, en la carpeta esa hay información bastante, bastante relevante Vale, entiendo que no puedo abrirla, ¿no? Bueno, pueden pasar diferentes cosas si la llegas a abrir ¿Vas armado? No ¿Debería? Deberías, pero no puedes llevarla a la vista Entiendo Vale, la cosa es, te doy la identificación, ¿ok? Y yo te apañas para entrar Ok Esto para ti Muy bien La cosa es sencilla, estás solo Ok, perfecto, pues nada, pues muchísima suerte Una vez tengas la carpeta me llamas, ¿de acuerdo? Te llamaré, perfecto Perfecto Un placer Hasta luego, Hugo Hasta ahora Adiós Escucha, estoy viendo que hay un control justo en la entrada de la carretera, ¿de acuerdo? Con un segurata Sí Y sé que hay gente de por dentro trabajando, ¿de acuerdo? Vale Así es que, bueno, vas a tener que ingeniártelas para que la gente de arriba se vayan del sitio y te quedes solo ahí, ¿ok? ¿Y cómo coño hago eso? Bueno, pues es tu trabajo La puta madre que me parió Vale, vale ¿No quieres un trabajo? Pues toma trabajo, coño, que si queréis te lo regalo todo Vale, vale, perfecto, lo haré, lo haré Perfecto, listo Ok Vale, es ingenio Perfecto, venga, hasta ahora Vale, 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 vale Hay fuego, hay al fondo Un fuego, un coche ardiendo, te lo juro Te lo juro, ayuda, ayuda Allí, 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 allí un coche ardiendo, hay un coche ardiendo Te lo digo, te lo digo, te lo digo, corre, corre Lo juro, hay un puto coche ardiendo ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡La puta madre! Edificio gran ¡Hostia, me disparan, me disparan, me disparan! ¿Me estás vacilando? Ahí está ¡Muy buenas! Hola ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, la verdad, aquí tranquilo, de panita ¿Y los disparos que se han escuchado, qué ha pasado? ¿Los disparos? Pues no lo sé, la verdad Es que he escuchado fuego que había afuera Y lo mismo era, yo que sé Esta ciudad está llena de locos, la verdad Pero, ¿y qué tiene que ver? ¿Quién es usted? Yo me llamo Ignacio Salazar ¿Ignacio Salazar? Sí, Ignacio Salazar ¿Y algún tipo de identificación? Sí, sí, claro, por supuesto La tengo aquí dentro A ver Aquí la tengo Ajá Esto es, Ignacio Salazar Ajá, a ver Sí, ahí está Ajá Sí, soy el sustituto que viene a... Hola, muy buenas compañeros Necesitamos que me revinches en la base de datos Un tal Ignacio Salazar Ni El número 4455242 Eso es Él es de Lugo Sí ¿Y qué viene a hacer usted aquí? Soy el sustituto del mecánico El que viene a reparar las cosas Que dicen que hay un error ahí abajo Y bueno, tendré que echarle un vistazo en cuanto se pueda En cuanto me ponga el mono, como usted Y dicen que es un sustituto de un mecánico Ajá Ajá ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias compañeros Sí, ¿verdad? Perfecto porque tenga buen día Tenga cuidado que hemos tenido un cuantos problemas con escapes de gas y de sulfuras Ha habido un problema Pues eso, por eso han contratado Para ver qué es lo que pasa, ¿no? Ajá Venga, sí Sí, igualmente Un placer El placer es mío Ajá Adiós, adiós, adiós Ajá ¿Autorización tienes para entrar en esta oficina? Claro que tengo autorización, por supuesto que sí Y tengo que contestarle unos mails ¿Eh? ¿Quieres mi autorización? Me la acaba de pedir tu compañero ahí fuera Bueno, necesito verla de nuevo Vale, pues sí, se la doy, se la doy Aquí la tiene Ignacio Salazar Su compañero, el mecánico Vamos a ver Ignacio Salazar ¿Qué tal, Perigojo? Muy bien ¿Cómo va la tarde? Perfecto, la verdad Dicen que aquí hay un escape de gas y he venido Y eso es facto ¿Es usted mecánico o es usted? Sí ¿Qué es usted? Soy el sustituto del mecánico que se ha dado de baja No sé por qué, que sois un poco locos en esta empresa No, ¿por qué? ¿Por qué usted piensa eso? Siéntese usted ahí delante y mientras comprobamos su identificación Sí, claro Y voy a darle un cafecito si usted quiere ¿Quiere un cafecito? Pues la verdad es que no Una botella de agua cerrada, por favor Pues lees más una botellita Claro que sí, claro que sí ¿Todo bien? La documentación La documentación Eh, pues sí ¿Qué pasa con la documentación? A mí, no, espera un momento ¿Qué pasa? Muchas gracias ¿Usted se llama? Yo soy Filomena 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 Está la cosa muy mal últimamente por aquí Es que no tenemos mucho trabajo últimamente Porque es que está todo el internet súper pagado Porque no sé qué un hacker o no sé qué movida Sí, no lo sé Pues se está tirando los servidores Sí, sí, sí Oye, Filomena ¿El servicio dónde está? El servicio creo que está allá afuera Usted tiene que salir por aquí Y luego ir a mano izquierda Vale Perfecto Hola, muy buenas ¿Por dónde has dicho el servicio? A la izquierda Por aquí delante Donde va el caballero Con la espalda grande Por donde va el caballero ¿Verdad? Vale, vale Buenas Hola, muy buenas Oiga Dime Usted es el que ha dicho lo del fuego, ¿verdad? ¿Qué, perdón? Usted es el que me ha dicho lo del fuego, ¿verdad? Lo del fuego, sí Había un coche ardiendo Ah, de acuerdo Bueno, muchísimas gracias De nada, hombre De nada, de nada Ha sido Listo ¿Qué está buscando? El servicio, la verdad Ah, de acuerdo Afuera de la izquierda Afuera de la izquierda Vale Perfecto Entonces Hola, Ignacio ¿Ya estás por aquí de nuevo? Sí, ya estoy por aquí Ya estoy por aquí Muy bien ¿Dónde dice que ha conseguido esta documentación? La documentación Es la que me mandasteis por email Te la mandó a nosotros La empresa Sí, sí La empresa me dijo Bueno Puse el currículum vitae En varias ¡Pues eso es raro! Pero no se preocupe ¿Cómo raro? No pasa nada A veces pasa Ya está todo confirmado Ah, está todo confirmado Puede coger toda la información que necesite No se preocupe Ah, vale Perfecto Pues muchísimas gracias La verdad Sí, por aquí está Por aquí está Si usted quiere Mire, esto de aquí está roto Mire, esto de aquí Mira, por aquí, por aquí Sí, vale Síganme, Salazar, por favor Mira, esto de aquí está averiado Ajá Y luego también la impresora aquella Porque antes, bueno Pasaron cosas y también se averió Así que si se puede usted adeglar Sería un placer Sí, claro, claro Pero tengo que hacer una llamadita ¿El teléfono de la empresa dónde está? El teléfono, pues a ver Aquí, aquí justo, mire Aquí está Aquí justo, ¿verdad? Aquí, en esta esquinita Cualquier cosa me dice Vale, perfecto Tiene usted que usar la extensión 144 primero 144 primero Vale, perfecto Ok, genial, genial Todo bien, Ignacio Salazar Todo bien, sí Todo bien, perfecto Estoy mirando todo No te preocupes Va, todo perfecto Hola, buenas tardes Sí, le llama El sustituto del mecánico Sí Sí, le llama El sustituto del mecánico Efectivamente Sí, era porque había una fuga De no sé qué Y quería que me pusiera Un poquito más al día Que no pueden ¿Por qué no? ¿Y ese tono tan Tan exaltante? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que ha dicho? Vale, vale Ahora mismo se lo digo Ahora mismo se lo digo Ok, perfecto Vale, vale, vale Genial, genial, genial Oye, que me acaban de decir Que tenemos que irnos de aquí Ya corriendo ahora mismo ¿Cómo? Que tenemos corriendo Sí, sí, sí Todos, todos ¿Cómo corriendo? ¿Cómo corriendo? Sí, sí, que hay como una especie De... ¿De qué? De alerta de bomba No sé qué mierda De alerta de bomba De alerta de bomba De alerta de bomba Tenemos que ir Sí, sí, sí De alerta de bomba De alerta de bomba Vamos, vamos, vamos Corred, corred, corred El simulacro es por ahí abajo Por ahí abajo Corred Puta madre Vamos, vamos, vamos Corred, corred, corred Tirad, tirad, tirad Vámonos, vámonos Corred, 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 corred ¡Ah, ah, ah! Dispare, le dispare, le dispare ¿Qué cojones? Venga, vamos Vamos Está bien, señor Está bien Hostia, que sí estoy bien Venga, tiene que salir de aquí Estamos en peligro todos Sí, sí, sí Venga, salga Vamos, vamos La puta madre Salga, salga Me quedo a vigilar El resto de personas Sí, sí, sí Yo salgo, yo salgo No se preocupe Hostia Increíble, loco Quédate tú el coche este Quédate el coche este Vale, vale, vale Vamos, vamos Nada de locos Giripollas Giripollas ¡Hostia! ¡Para el puto coche! Me cago en Dios La carpeta esa es nuestra ¿Cómo? La carpeta es nuestra Para el coche La cabeza Hijo de puta Me la ha roto el coche Tranquilo, 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 tranquilo Coge la carpeta y tírala al suelo Sí, no te preocupes No te preocupes Tranquilo Venga, venga, venga La dejo aquí, vale La dejo aquí Pégale una patada Y tírala hacia mí Sí, sí, tranquilo, tranquilo Ahí lo tiene, ahí lo tiene, vale ¡No! 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 ¡Nadie ha visto nada! ¡Nadie ha visto nada, vale! ¡Nadie ha visto nada! Oye, Hugo Escúchame, estoy leando a tiros aquí con cuatro seguridades ¿Qué dices? ¿Dónde? ¡Joder! No, no, no pasa nada ¿Tienes eso? Tengo eso, lo tengo eso He tenido que matar a un par de personas, joder Perfecto, ahora te llamo Un momentito ¡Mierda! Vale, vale Yo... A la una tengo el avión a Italia, la verdad No me apetecería tener que irme Sin el puto dinero de este hombre Quiero comprarle algo a Yaisa, joder Aunque sea un buen puto anillo, ¿sabes? De... No sé, 50.000 o 100.000 dólares Los papeles Hola, buenas Tengo la carpeta, sí Vale, venga Para el coche Vale, voy, voy, voy ¿Tienes algún tipo de arma? Eh... Sí, tengo una pistola Joder Hola, por si acaso Vale, vale, vale ¿Y tú conduces? ¿Conduzco yo? Sí Vale ¿Es la ubicación esa? Sí Vale Vale ¿Y tú quién eres? El cara del banco No hagas tantas preguntas y conduces Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí abajo, ¿no? Aquí a la izquierda Es una de las casas más para adelante El cara de la tienda Un poquito aquí Aquí, derecha, arena Espérame aquí Voy Cúbreme ¡Bájate al coche ahora mismo, disparo! Nada, se han puesto agresivos ¿Por qué se han puesto estar agresivos de repente? ¡Pero qué agresivos! ¡Me cago a la mano igual que me... ¡Sí! ¡Sí no he hecho nada! ¡Vámonos, vámonos! Hola, Roberto Hola ¿Posiblemente usted no sabe quién soy? Pero sí, ¿para quién trabajo? ¿Quién es? Usted conoce a Maximus No sabe el tonto, Roberto ¿Máximus? Sí, señor Maximus ¿Sabe? Hay una señorita que me presentó La persona para la que trabajo No me jodas La tal Yaisa Sí, Yaisa, ¿qué pasa con ella? Está aquí conmigo Resulta que... ¿Cómo que está contigo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que está? Sería de un tratamiento Por un problema que ella tenía ¿Sí? Cáncer Sí, sí Algo que nadie le podía otorgar Algo que solo una persona como Maximus Podía darle acceso Para salvar la vida ¿Y qué pasa? Diana Mi piensa contarle que Ese tratamiento puedo dárselo Pero usted bien sabe Por su pasado Que toda la vida tiene un precio Toda la vida tiene un precio, sí Sí ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué? O sea ¿Dónde está Yaisa? ¿Dónde está Yaisa? Quiero hablar con ella Yaisa, está bien por ahora Claro ¿Sabes? Yo me dedico a Investigar todo este tipo de cosas Yo cada día avanzo un poquito en la ciencia Pero, ¿sabes? El mundo ha cambiado mucho El mundo ya no es como antes Antes en los conflictos Es cuando más avanzaba la ciencia Pero ahora Requiere de otro tipo de situación Otro tipo de método Sí ¿Quieres sacrificio? Sí Lo que yo le pido, Roberto Y no trate de engañarme Es que me ayude con mi trabajo ¿Qué tal? Le ayudo, le ayudo con el trabajo Sí, le ayudo con el trabajo Claro que sí, que lo va a hacer Sí, 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 pero Porque tengo aquí a Yaisa Sí, sí, sí Y tengo a la pequeña Victoria Que no para de llorar ¿Cómo que tienes a Victoria ahí? ¿Qué me estás contando? No toques a nadie, eh No toques ni a Yaisa ni a Victoria Por favor, te lo pido, eh Le recomiendo que se calme, Roberto Vale, vale, vale Estoy calmado, estoy calmado Maximus no es una persona paciente Y yo tampoco los doy Sinceramente, su familia Me da absolutamente igual Me importa, es mi trabajo Vale ¿Qué cojones es lo que quieres? Yo puedo salvar la vida a Yaisa Puedo salvar la vida a su novia Pero... Sí Necesito ayuda con mi trabajo Necesitaré... Buenas Que vaya con su familia De la que sé absolutamente todo Sí Esta familia, Frank Los Reddington Sí Toda esta gente Necesito que me traigan un dinero El dinero ahora mueve el mundo Y me podrá ayudar con mi investigación ¿Un dinero? Necesito 10 millones, Roberto ¿10 millones? Exacto Sé que la situación no es sencilla Pero no me importa Lo que necesito es el dinero para continuar con mi trabajo Le doy un año ¿Un año? Tiene usted un año para pagarme Mantendré con vida a su amada novia Pero cuando pase ese tiempo dejaré de hacerle el tratamiento Ni le salvaré la vida Ni a ella, ni a su madre Le daré un mejor uso ¿Sabe? El sacrificio a veces requiere vidas humanas A veces no avanzamos por no dar los pasos correctos Y la verdad a mí me dan igual los métodos Solo quiero soluciones Deme un año Utilizaré a Yaisa A su madre E incluso a Victoria Para conseguir lo que yo requiero Vale ¿Y dónde cree que cojones voy a utilizar? ¿De dónde voy a sacar yo 10 millones? ¿No tengo dinero? Ah, no trate de engañarme, Roberto Sé muy bien quién es Sé de su pasado Sé con quién trabaja Usted sabe cómo conseguir todo esto ¿Usted cómo se llama? Ah, mi nombre no importa Usted sabe muy bien con quién tiene que tratar ¿Cierto? Consiga el dinero Lo estamos observando, Roberto Y para que vea que esto no es un farol Le va a llegar una llamada deslomada Vale Consiga el dinero, Roberto Sí Perfecto Buonasera Buonasera ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Todo bien? Cosas de familia, supongo Cosas de familia Cosas de familia Eh... Bueno Espero que todo vaya bien, sinceramente La puta madre que me parió Tengo un vuelo ahora mismo a Italia En 25 minutos Y ahora vivo y ya no sé si puedo coger ese vuelo O qué cojones tengo que hacer, la verdad Eh... ¿Por qué? Digamos que mi novia está secuestrada ¿Tu novia está secuestrada? Sí ¿En Italia? Supongo que sí, en Italia ¿Ibas a ir a Italia a qué? Y voy a ir a Italia a curar a mi novia Porque ella Tiene cáncer, ¿sabes? Eh... Sí Algo de eso dijiste otro día Tiene cáncer Y vamos a ir a un... Me está llamando mi novia Me cago en mi puta madre Perdón ¿Yahiza? Roberto ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Yahiza? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones ha pasado? Esta gente... Esta gente no me quiere ayudar, Roberto Esta gente me quiere hacer... Me quiere hacer daño Tiene... Tiene una mamá Ya, 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 ya Me ha llamado de una tía Me ha llamado de una tía Una italiana No sé qué encojones era, la verdad Y me ha dicho que... Que, que, que... Han pedido dinero Han pedido un montón de dinero Por ti y por tu madre Ya hizo a joder Roberto Está que me de aquí Te juro Voy a intentar Contactar con tu familia Y voy a intentar hacer todo lo posible Por hacerlo, ¿vale? Yaiza, yaiza No hagas ninguna locura Yaiza, yaiza, yaiza Yaiza Escúchame, escúchame Escúchame Yaiza, escúchame No hagas ninguna locura, ¿vale? Te prometo por mi puta vida Que te voy a sacar de ahí Te lo juro por mi vida Que te voy a sacar de ahí, ¿vale? Te lo juro por mi puta vida, ¿vale? Me voy a morir, ¿verdad? No te vas a morir, tranquila Tranquila Te lo digo por mi puta vida Y por mi puta madre Voy a sacar Y voy a hacer todo lo posible Para sacarte de ahí ¿Vale? No puedo Roberto Ven a por mí Que sí, voy a ir Te lo juro, te lo juro No Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta Me cago en mi puta madre Hostia puta ¿Qué pasa? Está secuestrada Definitivamente Está secuestrada ¿Y qué me haces hacer? Te necesito conseguir un montón de dinero Tengo un... Tengo que moverme Tengo que intentar contactar con su familia Intentar hacer, yo que sé Cualquier puta Bueno... Todo esto de la carpeta La puta carpeta Sí, la puta carpeta La carpeta la tiene el chico Que estaba allí Me cago en la puta madre No tengo la carpeta El chico, el que estaba... El que estaba custodiándola El que estaba custodiándola, sí ¿Cómo has dejado que te vean cogerla? Escúchame, yo que sé Que no me he dado cuenta No sé qué cojones es lo que ha pasado El tío se ha llevado la carpeta La ha metido Creo que... A lo mejor con suerte está en la zona donde... Móntate A lo mejor con suerte no han cogido la carpeta Te lo he marcado en el GPS Yo recuerdo Había entrado dentro de la casa A lo mejor está por aquí O lo mismo se la ha llevado la gente que... De antes La gente supongo que habrá disparado a Federico No sé, mira, a ver Voy a mirar Aquí no hay una puta mierda Joder La puta madre que lo parió Joder, 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 joder ¿Por qué cojones me sale todo mal hoy? Mira, a ver, dentro del coche Aquí tampoco hay nada Me cago en mi puta madre Coño, asco Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Eh... Puta madre Joder A ver qué cojones le digo yo al tipo este La madre que me parió La puta madre que lo parió Vale Bueno, no te preocupes ¿Qué hacemos? Pues nada Básicamente ahora mismo jodernos Porque desconozco dónde va a estar esa puta carpeta Joder A ver, te iba a pagar 100.000 pavos por esto Pero ya que la carpeta no está Pues te pago algo, aunque sea 50.000 Algo es algo Son 50 de los grandes Creo que, bueno Voy a hacer papel Vale Te lo agradezco mucho, Hugo ¿Nada? Intentaré guardarlos para Toda la movida que me viene ahora Vale, perfecto Bueno, un placer Cualquier cosa me pegas un toque, ¿de acuerdo? Igualmente Venga, Hugo Nos vemos Nos vemos ¿Sí? Eh... Roberto ¿Dónde decías que estabas? ¿Yendo al aeropuerto? Estoy en el aeropuerto ahora mismo Voy a cambiar el destino ¿Ya no te vas a Italia? No me voy a Italia Si te digo algo ¿No vas a decir nada? No, sí No Han secuestrado a mi novia ¿Cómo? Si necesitas te echo un cable Sé de esas cosas ¿Sabes de esas cosas? Pues bueno, no lo sé, la verdad Solo sé que han secuestrado a mi novia Y... Vale, escucha Está en Italia Y me han pedido un montón de dinero Y la verdad que ahora vivo No sé dónde tengo que ir Bueno, sí sé Voy a Irlanda A ver a unos viejos amigos Para ver si me pueden echar un cable Porque la verdad que ahora vivo Estoy un poquito agobiado Vale ¿Necesitas que vaya donde estás tú o no? No hace falta Voy a pillar el... El billete de avión y me voy Así que, en fin Supongo que ha sido un placer Vale, si necesitas que te eche un cable Con la investigación Me lo dices Te lo diré, sí Te lo diré Me dedico a eso ¿Cómo que te dedicas a eso? ¿No eres camarera? No, no soy camarera, Roberto Y creo que te has dado cuenta Así que eres, ¿qué? ¿Detective? La madre que te parió Se lo diría a Noa Que sepas Preferiría que no Más que nada Porque... No sé Si no saco mi pistola Y pues a lo mejor Te llevas un tirito en la frente Pues ten cuidado Porque yo también puedo sacar Mis mil pistolas que tengo Y... Ah, sí Tus mis... Ah, yendo al aeropuerto Decías Que tienes mil pistolas En el aeropuerto Justo ¿Te crees que de verdad Te estoy en el aeropuerto? O lo mismo te estaba mintiendo Y estaba... No sé, a lo mejor Te llevas siguiendo dos horas Mentira, no me estás siguiendo No me llevas siguiendo dos horas Porque es imposible, literalmente No hay nadie donde estoy yo Eso te crees tú No hay nadie Pues que te vaya bien, Roberto Y si necesitas que te eche un cable así No sigues amenazándome Pues a lo mejor... Lo mismo digo Me puedes hablar Igualmente, si necesitas un cable Aunque parece que... No, eh... Si te sabes cuidar tú sola Pues... Pues eso Llámame Roberto Salazar Madrid Cúrate, el pelirrojo Nos vemos, Iris Nos vemos, Roberto Adiós Adiós Buenas Dame un par de billetes Un par, no, perdón Dame un billete Para Irrán Para Irrán Que es el último Un par de billetes Gracias.